Dicen que la vida está marcada por momentos especiales. Dicen que los momentos importantes se deben vivir en escenarios que despierten los sentidos y las emociones. Y hay lugares como este, que te hacen vivir, sentir y acercarte más a los tuyos. Lugares llenos de un romanticismo que viene del pasado y que está siempre presente. Donde cada esquina te cuenta una leyenda y cada noche te promete una aventura. Fuimos a ese lugar a celebrar la boda de nuestra hija y descubrimos un lugar maravilloso. Hay lugares que te transportan y te hacen viajar a tus mejores momentos. Lugares que no puedes dejar de conocer. Zacatecas. Vívelo para creerlo.